No desesperes, Inés No desesperes, Inés No quiero volverte a ver Tirando sueños al acantilado No desesperes, Miguel Y piensa que vas a ver Del horizonte que siempre has soñado Y abre luna nueva Aunque lluevan estrellas en el corazón Dale una vuelta al mundo Un segundo de amor La vida es un camino Retorcido de risas y lágrimas Yo siempre iré contigo Si me quieres llorar Lluvia de luna nueva Ah, que lluevan estrellas en el corazón Dale una vuelta al mundo Un segundo de amor Dale una vuelta al mundo Dale una vuelta al mundo Dale una vuelta al mundo